El Panther profile, ya dijey de drawers Qué buenas mezclas I and N ¡Suscríbete! 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 En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Bella Music En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca ¡Qué amor! ¡Suscríbete! 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 Young welcome nowadays even kiss my oh oh J-j-j-jello Ay qué dolor Qué gran dolor Young welcome nowadays back to down down Opping gramp Estoy enamorada Ya no siento nada Sin mi corazón Back to down down Poco aquí, pa-pa-pa-pa-da-pa-da-pa-da-da-da-da Poco a mí, quiénes, los latidos de mi corazón El Freddy Flow Poco a mí, quiénes, los latidos de mi corazón Desde que te vi, me enamoré de ti De mi linda, de mi linda amor Desde que te vi, te amo Me enamoré de ti El Freddy Flow Que lindo amor, que beso amén ¡C아 va! Yo no soy de ... Let's stop, let's stop Coal, coal, coal Coal, coal, coal Engañame, corazón O si no, desengañame Baby, on your show Engañame, corazón O si no, desengáñame No se miran tus ojos, ves que llame mis oídos, dime que no es cierto Porque yo soy, porque yo soy vanidades No duran eternidades El daño que ahora me hace Porque, yo soy vanidades ¡Come on! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Back to fucks nowadays even kids my own! ¡Y-Y-Y-Y-Y-Yellow! ¡Ay qué dolor! ¡Qué gran dolor! ¡Brian, DJ, R drives! ¡Bien y me parece a mi corazón! Yo no sé, es por qué, me mataste, me destrozaste Amor, maldito amor, quiero olvidarte y no sé Amor, maldito amor, como cero Amor, maldito amor, quiero olvidarte y no sé Amor, maldito amor, como cero Y somos, sentinettos, ¿por qué? ¡Vamos! ¡Que suenen los cueros! ¡Sueven bonito! Mechazando mi corazón, se fue Y ahora yo no sé en dónde estarás Mechazando mi corazón, se fue Y ahora yo no sé en dónde estarás ¡Ahhh! ¡Que suenen los cueros! ¡Sueven bonito! Estoy muy triste en la vida, mal hay a mi destino, bailantito ¡Toma! ¡Que pediste matrimonio! ¡Ilusionado no escapamos! ¡Toma! 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 ¡ Quiero olvidar esa pena, quiero olvidar ese amor No sé por qué te conocí, si amarte me causa dolor Con ti yo no sé qué pasó, ni cómo te di mi corazón Mentiras, mentiras, y mi corazón es lo que me hace llorar Te di, te di mi vida, todo mi amor, y no sientes nada por mí El credit flow, Ryan, DJ Revis Quiero olvidar esa pena, quiero olvidar ese amor Quiero arrancarte del alma y no saber de ti Quiero olvidar esa pena, quiero olvidar ese amor Quiero arrancarte del alma y no saber de ti Y no saber de ti, y no saber de ti Don't stop, man, man, all my bitches, all my bitches on the left, on the left Esperando, tu llamada, ingreso en tu corazón, no mereces amor Ingreso en tu corazón, no mereces amor All my bitches, all my bitches, all my bitches on the right, all my bitches on the left Y el sabor de los cuenos, lo animado de Ampato Oscar, que sabor, a lo bien, a lo bien Esta mi suerte, ya me ha abandonado Hasta mi amada, se ha ido como otro Y el sabor de los cuenos, lo animado de Ampato Oscar, que sabor Lejos de mi tierra te vas, de mi nunca te olvidarás Lejos de mi tierra te vas, de mi nunca te olvidarás Cuando aquí te lloras, cantarás recordando siempre mi amor Uno, dos, tres, tres, cuatro, tres, 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 cuatro, 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 cuatro Hemos sido prohibidos, me sirve tener nada Para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejar Mi amorcito prohibido, tú eres el más querido Y que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Sentimiento Que suenan los cueros, suene bonito Sentimiento ¿Por qué? El Creative Flow El Creative Flow Brian Desde el sur de Quito El Creative Flow Brian Y esperando que tú regrese mi amor Y esperando que tú regrese mi amor Tu retorno me hará alegrar el corazón El Creative Flow Rechazando a mi corazón Se fue Y ahora yo no sé en dónde estará Rechazando a mi corazón Se fue Y ahora yo no sé en dónde estará Yo la sigo esperando en mi corazón Hasta bien que tú regrese mi amor Yo la sigo esperando en mi corazón Hasta bien que tú regrese Es que te quiero mucho, yo no sé en dónde estará Es que te quiero tanto, nunca te olvidaré Es que te quiero mucho, por tu forma de ser Es que te quiero tanto, nunca te olvidaré El Creative Flow Brian DJ Revis Esta canción para ti Brindo por ti Rechazando a mi corazón ¡Santidad! 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 Yo la sigo esperando en mi corazón Hasta bien que tú regrese Yo la sigo esperando en mi corazón Hasta bien que tú regrese ¡Santidad! ¡Santidad! ¡Santidad!